Soy un río al que le falta el agua, soy un mar al que le falta la sal, soy la lluvia a la que le faltan las gotas, no camino sin ti, me faltan las botas. Mi silencio no es olvido, porque callo no dejo de amarte, estamos lejos pero estamos cerca, en mi pecho eres el mejor habitante, estoy callado y te estoy llamando, mi alma te busca y a veces te encuentra, entonces cuando ya no estoy solo, no me encuentro perdido, te sigo amando. Soy un río al que le falta el agua, soy un mar al que le falta la sal, soy la lluvia a la que le faltan las gotas, no camino sin ti, me faltan las botas. El silencio me produce vacío, mis ojos no te ven más, te escuchan, los oídos no me traen tus palabras, me rodea simplemente el vacío. Soy un río al que le falta el agua, soy un río al que le falta el agua, soy un río al que le falta el agua, soy un mar al que le falta la sal, soy la lluvia a la que le falta el agua, soy la lluvia a la que le faltan las gotas, no camino sin ti, me faltan las botas. Mi silencio no es olvido, porque callo no dejo de amarte, estamos lejos pero estamos cerca, en mi pecho eres el mejor habitante, en mi pecho eres el mejor habitante.